Hola chicos y hola chicas, hoy estamos en un nuevo video para este canal, Damián mira aquí a la cámara Si, chicos, traemos un reto impresionante, ¿verdad Damián? Si ¿De qué es el reto? De, de comernos el limón ¿Sin hacer qué? Esto Ándale Damián, no esperaste, me cayó aquí Ok chicos, yo tengo mi limón aquí, es que ya está así porque se me ocurrió hacer un video hasta ahorita Y Damián déjame ir por mi Ok, y pues vamos a yo primero, ok? Una, dos, tres, a ver Y el que haga gestos, pues se va Te toca No, exprimelo Ay Dios Ay Dios, ¿qué? Te toca Ah, qué rico ¿Está rico? Si, pero te toca Ay Dios, me toca, me toca Vamos a partir otro limón En tres, dos, uno Algo Nuevo limón ¿Quién primero? Tú y yo Yo, yo, yo Tú Dale Pero exprimelo, ¿eh? Cuando lo lambas No hagas gestos Me toca Y lo chico está nuevo, ¿eh? Una, dos, tres No lo puedo exprimir muy bien Te toca Ahorita lo voy a hacer con las dos manos Ahorita lo voy a hacer con las dos manos Vean Vean Gato, ¿qué haces aquí? Ja Me toca Me toca Me toca voy a morir el limón no hice ningún gesto te toca me toca me acabas de morder los dos al mismo tiempo se van enterrando hay que dar el gesto primero te voy a dar una oportunidad yo lo había mordido me la cibí en mis dientes es verdad yo siempre digo la verdad me la cibí me la cibí me la cibí me la cibí ya tenía que hacerlo dame un sopapo sopapo dije ya no no puede ser también que tu no hagas gesto yo he probado como en la casa como tres me la cibí porque voy perdiendo siempre todo pierdo no sale casi nada me estoy estimando y mira así va a salir el limón otro su papá otro su papá me quise otro gesto si oye tengo una idea no que es que no hagas eso que un rico hasta le puedo morder mira mira voy a pelarlo lo voy a pelar chicos lo voy a pelar chicos chica se anda cañando el teléfono pelamelo por favor no otro se dio cuenta ¿de que? ¿de que su gesto? chicos espero que les haya gustado este vídeo dale like y suscríbete al canal para no perderse más videos como estos si hicieron más que hacer chicos y mira como quedó adiós uuuh 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 uuuh